Conferencia, amigos, y esta es Fiesta Tropical, se baile con sentimiento, y bien abrazo a ellos. Saludos a ellos para los amigos de la asociación de Jeterías 15 de Enero, ahí estaremos con ellos, eso. Saludos a los amigos, Nery López, de la asociación, ahí a los amigos de Rancho de Teca, ¡andale! Saludos a ellos, Nery López, de la asociación, ahí a los amigos de Rancho de Teca, ¡andale! Con el alma y pedazos, te resigno a perderte. Con el alma, maldita, ya mi vida cambió. No te importa que llores, no te importa mi amor. No le digas a nadie, lo que fuimos tu y yo. No le digas a nadie, que me amas en la vida. Guardate este secreto, por ahí entre los dos. Que lo sepa la gente, de un amor fracasado. Que lo sepa la gente, que lloramos los dos. Que lo sepa la gente, de la asociación, ahí a los amigos de Rancho de Teca, ¡andale! Yo me voy de tu lado, para siempre la vida. Aunque tú no lo quieras. Aunque tú no lo quieras. Dice la Toni. Ya me voy fracasado, arrastrando el dolor. Quise hacer de tu vida, una eterna ilusión. 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 No le digas a nadie, que me amaste en la vida. Guárdate este secreto por el viento de los dos Que lo sepa la gente de un amor fracasado Que lo sepa la gente que lloramos los dos ¿Te acuerdas? Un par de chillones Tomasita y todo por tu amor, vija Con cariño, con los amigos de las veas de las cruces, a Carlos Sija La Sala Mayor estaremos allá, 8 de diciembre, celebrando los ríos de Concepción A los amigos de las cruces, Sija Y tras el 12 de diciembre estaremos allá, en el centro de Patachán Y el 16 de diciembre estaremos el nombre de las cruces, Sija ¡Fiezma Trópica! Un saludo siempre a mi padrilla, Vázquez, Pérez Para los amigos de Serio Patatas, con cariño, buenas noches Baila, goza Saludos ahí a la sociedad, a la nueva generación, que el día lunes y el día martes Estamos cerrados ahí, con ustedes, a la noche, día lunes, día martes Y siento chupando Hombre, eso es mi pata, ¿verdad? Es porque ya no me quieres Que siento llorando Y es que ahora me desprecias Que triste es mi vida Porque soy sin tu cariño Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Por olvidarme de mí Yo estaré lejos de ti En cantina y cantina Yo estaré lejos de ti Yo estaré lejos de ti En cantina y cantina Yo estaré lejos de ti Yo estaré lejos de ti Para los amigos, patrocinadores de Serio De 20 Para San Francisco Rinoxhex, a dos Para Panchito Mejía Allá en Los Ángeles Para el Pelón de Los Ángeles Independencia Radio Buenas noches Buenas noches Para el Pelón de Los Ángeles Buenas noches Y ese acto llorando Es porque ya no me quieres Y ese acto llorando Y es que ahora me desprecias Qué triste es mi vida Porque estoy sin tu cariño Porque tú me abandonaste Y te fuiste Porque tú me abandonaste Por olvidarme de mí No estaré lejos de ti En cantina, en cantina No estaré lejos de ti En cantina, en cantina No estaré lejos de ti No olvidar, entre las cosas y mi amor Continuamos, continuamos ¡Suscríbete al canal!